Qué bonita iniciativa. Humor verde. Le voy a contar un poco. Es humor verde. Me va a contar un chiste verde. Como el talego es de yuca, usted le mete pan y entonces arma pan de yuca. Es una belleza. O sea, yo estoy tratando de seguir los pasos de mi invitada. Por ahí, eso te iba a decir. Zapatero a tu zapato. No, pero está bueno. Dígala. Le voy a preguntar si este chascarrillo le gustó a ella o no, porque es una colombiana que sabe muy bien de humor. De humor fino. Como el tuyo. Paulita Arcila, que estoy con nosotros. Yo tan descachada no soy. Ah, viste. Es que ya la sinceridad de todo. Lo que me encanta de ella es eso. Es que siguiendo los pasos de nuestro invitada, yo esos chistes tan malos no los hago. No, pero. Tengo otro malo. Pero viste, no, es un chiste inteligente. O sea, la bolsa de yuca, le mete pan y se arma pan de yuca. Ya, ya, ya. Ya que no habíamos entendido. Somos brutos todos. No habíamos entendido. Bueno, aquí está, como siempre, la inconfundible Paula Arcila, que nos acompaña. Bienvenida una vez más a tu televiando. Muchas gracias. Aparece en mi casa ya. Y en el que dirán nuestros televidentes, pero ya están aquí. Ajá, ya que ahora hay viviendo. Pero esa comida española está sentando regio, ¿no? Tiene muy linda España. Es que estoy caminando mucho. ¿Estoy caminando? En serio. En serio. Como dice mi esposo, es que estás paseando. Es que se pasea mucho. En serio. No tengo carro. Entonces, a todas partes llego andando. Entonces, como que uno caminando más, como que se pone en forma. Pero como siempre, muy linda y llena de energía. Vas a estar en Miami precisamente esta semana. Venido rápidamente. Es una promoción fugaz con base en tu aniversario. Sí. De las dos espectaculares obras, cuéntale al público. De las dos obras que tú has visto tantas veces. Voy a volver este fin de semana. ¿Vas a volver a ir? Yo sí voy a volver a ir. ¿Y tú vas a volver a ir? Sí. ¿Y tú vas a volver a ir? ¿Cómo que no? Ella me ha visto mi entro al público. ¿Cuál fuiste? Un cambio de mente. ¿Cuándo? Y me saludó y todo. Es que es de la vida real. ¿Cuándo? Eso. ¿Cuánto fue? ¿Aprende hice? En ocho meses. El año pasado, sí. En cambio, yo voy a repetir el próximo viernes y el próximo sábado. Muy bien. Las dos espectaculares obras. Háblale y cuéntale un poco al público. Mis 40. Porque como uno celebra toda la universidad de boda, que llevamos cinco meses saliendo. Y la gente va, pues yo llevo cinco años de mis 40. ¿Cinco años? Cinco años ya. O sea, tengo 45. Efectivamente, la gente dice, ay, qué bueno, cinco años. ¿Aquí el show viene recargado? Pues sí, recargado de años. Porque es más, pues como todo el mundo sale con sus shows cada cinco, cada diez, yo también lo tengo recargado. Ok. Y el cambio de mente cumple un añito. Sí, sí, sí. Uno siempre llega al teatro a verla y eso está llenísimo. ¿Por qué solamente las dos funciones, Paola? Es que no entiendo. Bueno, porque tengo cositas allá también. Allá estoy haciendo un cambio de mente. Ya voy por la segunda temporada en Madrid, en Gran Vía de Madrid, muy contenta. En Barcelona, ahora vuelvo a Valencia. Estoy sacando la tercera edición del libro, de Una Reina sin Medidas. Esto acabo de firmar también con Storytel para el audiolibro. Entonces, yo me fui a Madrid, dice que a descansar. Y un año sabático y no he parado. No he parado a trabajar. Sobre todo usted descansar. Ella dice que descansar a los pies. Es exacto. Si al día siguiente estaba acá. A mí, ¿sabes qué me llevó mucho la atención de la obra de un cambio de mente? Que entre la risa que no para uno desde que se sienta hasta que se va, pues también es un poco ella contando su historia de manera divertida. Pero digamos que el resumen es cómo hace esta mujer para reinventarse todo el tiempo. Ella nos contaba en su historia, digamos, que la vida que tenía aquí en Estados Unidos, cuando trabajaba en un emisor, el éxito que tenía. Y de repente se quiere cambiar completamente, digamos, que la historia y termina siendo más exitosa de lo que ella era. Y cómo haces, digamos, que para que ese éxito siga creciendo. Porque no te quedaste solamente con estas dos obras como estaban, sino que mira todo lo que nos estás contando. Sí, no, y de hecho, el cambio de mente que viste en aquel momento, si lo vuelves a ver el sábado, ya también está cambiado. Que no es solamente algo mío. Yo creo que toda la gente que hacemos este tipo de espectáculos, siempre decimos, el estreno no se parece nada a las funciones próximas. Pero es que quedarse quieto es, bueno, lo dirán ustedes, por favor. Sí, nosotros somos bastante quietos. Que se han ido también de lugares donde han sido éxitos. Pero, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Estar feliz con lo que uno hace. Entonces, la gente cree que el éxito es tener muchos seguidores o ganarse un buen salario, que también. Pero ser feliz con lo que uno hace, ese es el éxito. Y tú dices algo muy cierto, hay que arriesgarse para lograr el éxito y para ser feliz. Si no te arriesgas, pues vas a estar siempre en lo mismo, de pronto contento, pero no feliz. Sí, exacto. Mira, y Miami Inry, o sea, pasó a la historia, ¿ok? No, pero es que yo de Miami nunca me he ido. Me la paso aquí porque salgo al aire para un programa de televisión también aquí en Univisión, cada semana. Yo estoy súper pendiente de todo lo que pasa. Tengo aquí a mi tía, que es una manera de conexión. Mis amigas y Miami, yo llego. En este momento, por ejemplo, para mí, que estar nuevamente con ustedes es una muestra de que Miami sigue siendo mi casa. Y yo no voy a decir jamás, ¿no? Yo para no vuelvo, o a Colombia, porque uno no sabe. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar viviendo en España? ¿Cómo le pasó a Shakira? ¿Quién iba a saber que Shakira iba a terminar casada con un futbolista? Es que, es que. ¿No? Claro. Viviendo en España. Sí. ¿Sí o no? Hubo que la vio tantos años manteniendo una relación estable con Antonio de la Rúa y de pronto, ¿qué? Sí, manteniendo, que fue todo suspensivo. Yo dije, prosigue, prosigue, porque. El pobre Toñito ya está feliz, ya está feliz. Ella también, los dos, es mi punto. Uno ve gente que dice, wow, toda la vida. ¿Cómo te pide Jennifer a tomar una foto en estos días? ¿Por qué ellos dos no? No, me han tomado la ropa. ¿Sabes que eso es una muestra de madurez y de que ya superaron? Y que ya. ¿Verdad que sí? Porque si a mí me preguntan, en este momento yo no me podría tomarme una foto con ninguna. ¿En serio? Ni para las históricas. No, ya dejé así. No, dejé así. Oiga, entonces, vamos a reiterar, viernes tenemos. Viernes tenemos mis 40. Vígalo antes. Sábado tenemos. Cambio de mente. Ok. Sí. Teatro Trail. Teatro Trail. Boletas ya, porque eso es falta. Teatro, boletas en el www.trail.com, me imagino. Así mismo, sí. O en el 305, ¿cómo es la cosa? ¿Iba a decir mi teléfono, 305? No, diga, déjame. No, diga, déjame. Porque la llamo. Mira, 443-10-09. No, no, mire, pere, que está hablando muy rápido. Usted es una niña de radio, entonces, repita también. Una niña, una niña de radio, 305-443-10-09. Eso, ahí ustedes se siente que llaman, compra, lo que tú decías es cierto. Aproveche ya, no seamos tan latinos, porque entonces a última hora decían, ay, se acaban y se va el domingo para España y le va a costar más caro si usted tiene que ir para España a verle ya. Y si van a los dos, paquete. Paquete, buenísimo. Bueno, compramos el paquete. Paquete colombiano. ¿A qué hora nos encontramos? Pues para ir, porque estamos planillados, ¿no? Yo salgo de este programa directo para el trail. Ya tengo allá una litera que me puso allá. Marisol. Marisol. Perfecto. Porque no me la puedo perder. No, pero jamás. Me la estoy aprendiendo de tantas veces. Oye, me quería redes sociales, todo para que estemos conectados contigo siempre. Ay, sí, tan lindos. Y además, ¿en cuántos países es que se ve este programa? 23 países. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Somos de un éxito rotundo. Pero sí, me han ido presentando mi obra en la mitad de países de Suecia. Bueno, imagínate usted. Bienvenida en Suecia. Bienvenida en Nicaragua. Bienvenida en Guadalajara. Colombia. Colombia. Quiero ir mucho a Colombia. Arroba Paula Arcila en Instagram y Paula Arcila en Facebook. Fantástico. Fácil. Muy bien. ¿Tú alguna vez has muerto, entre comillas, en tu primer intento de hacer algo o no? ¿Te has sentido fracasada de pronto en ese primer intento o no? Honestamente, no. ¿No es cierto? Tú siempre echabas para adelante. No, todo el mundo puede ser muy echado para adelante, pero de pronto no le funciona. Yo he tenido suerte también que me ha funcionado. Exactamente. Pues vamos a rematar nuestro programa el día de hoy porque tenemos a Quique Ramírez desde Bucaramanga. Ah, qué bien. De una sección que se llama Simano. Se llama Prodido de Rendirse, Mano. Entonces, con carne oriada nos dice, en el primer intento no fracases. Y por eso le decimos, ustedes no fracasen. Siempre viendo nuestra tele internacional aquí a las seis de la tarde. Trendianos. Chao. A veces. ¿Te gustó la entrevista que acabas de ver? Anímate y suscríbete con nosotros. Comparte con los amigos, la familia, con cualquier persona a través de nuestro canal de YouTube. ¡Gracias por ver el video!